Hola, soy Pilar Izquierdo. Trabajo en el Banco Faladella como jefe de campañas de productos financieros. Mi experiencia se basa en el sector de telecomunicaciones, banca y retail y tengo el gusto de estar en la plana docente del programa de especialización de CRM Analytics. El CRM es un concepto, lo primero que hay que tener en cuenta es que no es un aplicativo o una herramienta, es un conjunto de estrategias que tienen como objetivo atender al cliente, conocer al cliente, mediante el uso de la información de datos que puede recopilar la empresa por sistemas de gestión de clientes o de gestión de marketing. ¿Por qué es importante? Es importante para la empresa conocer cuáles son sus clientes justamente para brindarles una mejor experiencia, asegurar la rentabilidad y obviamente tener clientes contentos. El CRM empezó con una transformación digamos transaccional a una transformación relacional. Una vez que llegamos a este punto de empezar a relacionarnos con los clientes, empresa, cliente, surge digamos esta nueva tendencia del mundo digital. El mundo digital transforma el CRM relacional a un CRM social. ¿Qué significa eso? Que ahora tenemos un millón, más de mil millones de usuarios en Facebook, más de 200 millones de usuarios en Instagram y gente que ahorita está haciendo transformaciones, comparte e interactúa mucho con estas redes sociales. Entonces el CRM ha adoptado estas nuevas tendencias, este gran manejo de información dentro de los sistemas y dentro de las estrategias del negocio, justamente para estar digamos en competencia con el resto de empresas. Yo creo que la empresa que no aplica un CRM relacional básico, al menos con estrategias tradicionales, ya está en desventaja con el resto que sí le aplica. Entonces el CRM social le da muchísima mayor competitividad a cualquier empresa porque es lo que se está viviendo ahorita, que es una transformación digital. Cada vez hay más usuarios que están en las redes o que hacen compras online. Entonces es una transformación que no solamente se ha tenido que establecer en base a aplicativos o herramientas, sino a cambio de estrategias desde digamos el plan estratégico que puede tener una empresa. Considero que podemos agruparlas. La primera tiene un enfoque más tecnológico. Es importante que una empresa distinto del tamaño, volumen de transacciones o de colaboradores que tenga, sí es importante que tenga una herramienta de CRM para el manejo de su información. Si hablamos de repente de empresas grandes como banca o telecomunicaciones, sí es importante que tengan digamos herramientas como Salesforce que son aplicativos de gran volumen de manejo de información. Tienen grandes módulos, módulos como el gestor de campañas, tienen el gestor de CRM que es justamente el que ayuda a registrar todos los puntos de contacto que pueda tener la empresa con el cliente. Si el cliente se acerca a tienda, registra. Si el cliente llama al call, registra. Entonces ahí digamos esta herramienta se enriquece de información para que luego pase a un área de analytics y un área de campañas o inteligencia comercial o CRM donde enriquecen toda esta información en valor para el negocio. Ahora, si hablamos de repente de una empresa que tiene menos transacciones o una pyme, es importante que también tengan alguna metodología o alguna herramienta que pueden manejarla en base de datos que puede ser de repente SQL o de repente Excel que le permitan digamos guardar y manejar la información. También es importante si es que no se tiene algún sistema todavía instalado utilizar metodologías que te permitan manejar este tipo de proyectos como por ejemplo metodologías ágiles, manejar el proyecto por sprints, ver cuáles son las necesidades e ir armando el proyecto de CRM. También se puede usar design thinking justamente para innovar con nuevas propuestas orientadas a campañas o CRM. El programa de CRM Analytics te va a ayudar a entender cuáles son las necesidades que tiene la empresa y cómo encajar esas necesidades con los clientes. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros debemos de conocer qué clientes son los que nosotros queremos comunicarles, cómo queremos comunicarles, qué tipo de campañas, cómo mejoramos su experiencia pero a la vez enlazarlo con toda la estrategia que puede tener la empresa. La empresa, como lo comenté en la primera pregunta, busca mejorar la experiencia de nuestros clientes, fidelizarlos y también obviamente rentabilizar el negocio. Entonces la mejor forma de lograr esos tres objetivos es enfocándonos en nuestros clientes. Lo primero que tenemos que hacer para poder crear una campaña de CRM o una campaña utilizando los conceptos de CRM es conocer el journey del cliente. ¿Qué quiere decir eso? Conocer su necesidad y cómo interactuaría ese cliente con nuestros canales de venta y con la empresa. Entonces es importante una vez que mapeemos cuál es el camino o ruta que va a seguir el cliente, empezar nosotros a cubrir esa necesidad con los productos o servicios que pueda tener la empresa. Y en base a eso, identificar cuál es el mejor canal con el que podemos contactar a nuestros clientes, el mejor horario, la mejor oferta, porque los clientes pueden tener diferentes comportamientos que encajan para una misma campaña, pero les podemos ir ofreciendo cosas diferentes, dependiendo del estilo de vida que tenga o incluso algunos otros comportamientos. Entonces lo primero es nuestro journey de cliente, luego es definir la oferta, tercero, definir puntos de venta, canal de venta, y cuarto, ya viene toda la parte de la ejecución. Ahora, es muy importante en este tracking saber cómo segmentar a nuestros clientes. Entonces es importante ahí el manejo de la información y la analítica, que pueda recopilar la empresa de la historia que puede haber tenido el cliente en el momento que haya transaccionado con nosotros. Yo les recomendaría que es una oportunidad bastante buena para tener una vista global del negocio. Yo por mi experiencia puedo decir que es un mundo bastante interesante, en donde no solamente interactúas con áreas de negocio, interactúas con áreas de canales, con publicidad, hasta con un equipo de riesgos, dependiendo si estás en banca. Entonces trabajas mucho de la mano también con equipos analíticos. Entonces es una oportunidad para enriquecerte totalmente por la diversidad de áreas que interactúan con el CRM. El CRM provee inteligencia a la empresa, provee información, toma de decisiones. Entonces es una muy buena oportunidad para enriquecer y poder tener una visión más grande de lo que quiere el negocio y cuáles son nuestros clientes.